Buenos días, les habla el padre Miguel Soler desde Filipinas, el evangelio de hoy es de San Lucas y dice así En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme Él dejándolo todo se levantó y lo siguió Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa Y estaban a la mesa con ellos, un gran número de publicanos y otros Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan Palabra del Señor Dice San Juan de Ávila, citando a San Agustín Que la verdadera santidad es la que recibe a los pecadores La falsa santidad es la que los rechaza La verdadera santidad es la de Cristo, como vemos en el evangelio de hoy Que es tal que llama a Mateo precisamente Cuando está sumergido en su vida pecadora, en su miseria Para transformarlo primero en discípulo, en seguidor suyo Y no solo eso, sino también en apóstol En enviado Una lectura superficial del evangelio de hoy Probablemente diría que el error de estos, de los fariseos Es que se inmiscuyen en lo que hace Jesús Es decir, como si lo que se espera de ellos Es que dejen a Cristo tranquilo Buscando a la oveja perdida O acercándose a los enfermos Por seguir con estas imágenes Sería que las 99 no se tienen que meter con la oveja perdida Ni con el pastor que va a buscarlas Y que los sanos no tienen que criticar el celo del médico A veces podríamos leerlo así, por supuesto Poniéndonos a nosotros mismos En el lado de las ovejas no perdidas Poniéndonos entre los sanos Hemos de decir que en primer lugar Es absolutamente indudable Que Cristo vino por los enfermos Y por lo que estaba perdido Porque Él es el único médico Y medicina Y es el único en quien podemos encontrarnos nuevamente Cuando encontramos a Dios Pero es en el segundo aspecto Donde encontramos las grandes diferencias Entre una lectura superficial Y una que tenga en cuenta Todo el contexto y el mensaje del Evangelio Porque según esta lectura Aquellos que critican a Jesús Los fariseos No son las ovejas que están en el redil Sino Las más perdidas de todas Porque ni siquiera pueden ver la distancia Que les separa del pastor Los fariseos y quienes caen en lo mismo Que ellos Son los enfermos más necesitados Porque no tienen ojos para ver su enfermedad Ni deseos de llamar al médico Y aquí puede haber una enseñanza muy importante para nosotros Porque para evitar la enfermedad de los fariseos En cualquiera de sus modos y grados Es necesario ser plenamente conscientes De que Cristo es el médico Y la medicina Que no solo nos ha devuelto la salud Sino que Él es la vida que nos mantiene en ella Por una inexplicable decisión De su infinita misericordia y benevolencia Nos mantiene en ella simplemente Porque de Él recibimos a cada instante La vida espiritual La vida del alma Cristo no vino por los justos Sino por los pecadores No vino por los sanos Sino por los enfermos De ninguna manera Y en ningún momento Sería entonces Una buena noticia Poder decir Que ya no necesito Que Cristo venga por mí Y mucho menos Que no necesito Que venga a mí O que no necesito Que esté en mí Somos siempre Y fundamentalmente Pecadores y enfermos O bien caídos En el pecado Y entonces enfermos O muertos Por nuestra propia decisión Y responsabilidad O sostenidos Milagrosamente En salud y vida Por una increíble Misericordia de Dios Y por el amor Que Cristo nos tiene Pero en cualquiera De los casos Necesitamos siempre A Cristo Medicina Que María Santísima Nos proteja Y nos dé gracia Para que nuestro orgullo Jamás haga que Cristo Entristecido Se vea apartado De nosotros ¡Gracias!